Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegría y profundo desengaño Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mi llegaron, fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años y un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mi llegaron, fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis arborosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Por eso desde la cima de mis arborosos años Miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Que tuve la fortuna de vivirla sin engaño